Estamos con el director de un centro educativo de Moca, de una vez él nos dice de qué centro y qué situación se está dando aquí. Adelante, Pedro. Buenas tardes, Pedro Paulino, director de Politécnico Andrés Francisco López Cruz de Moca. La razón por la cual estamos ofreciendo esta información es que el pasado lunes 16 de noviembre solicitamos, porque apareció una maestra que estaba infectada del COVID, nos llamó la atención que la maestra estando viniendo aquí desde el día 2, fue nosotros poder hacernos la prueba PCR. Solicitamos a través de la dirección distrital, el director de distrito diligentemente gestionó que el lunes 16 se practicara la prueba a todo el personal de este centro y se practicó la prueba el día 16. Las pruebas, los resultados llegaron hoy, donde tenemos que la población que fue intervenida, en nuestro centro aparecieron 19 casos positivos de COVID. ¿Qué decisión se tomó? Bueno, la dirección distrital, en conjunto con la dirección provincial de salud, procedieron a, de manera temporal, cesar las labores a lo interno del centro, observando un protocolo de vigilancia y cuidado de las instalaciones, y que los docentes laburaran desde sus hogares. En el caso de las personas que estamos infectadas, porque también yo salí positivo a esta enfermedad, tenemos que permanecer en nuestros hogares aislados. En 15 días se nos va a practicar la prueba nueva vez a todo el personal para dar un prograstreo, a ver cómo va la situación. El próximo lunes, entonces, los familiares nuestros, los que han estado en nuestro entorno, tenemos que dirigirnos al centro diagnóstico de Los López, para allí practicarle a todos la prueba PCR y dar un seguimiento a la situación de esto. Tenemos que dar gracias a Dios, y sobre todo tener mucho cuidado, porque las 19 personas que aquí estamos positivos, todos estamos de manera asintomática. Tanto conserje, portero, personal de apoyo, secretario, docente, todos veníamos a nuestras labores de manera habitual, observando los protocolos de distanciamiento establecidos, sirviendo todas las normativas posibles, pero terminamos infectados. Lo cual quiere decir que tenemos que tener cuidado en nuestros hogares. Esto no es un juego. Particularmente, quienes hablan, que estoy en sobrepeso, soy hipertenso y un poquito mayor de edad, estoy en alto factor de riesgo. Sin embargo, junto a mis docentes, estamos aquí, en la línea del frente, dando el frente, apoyando a nuestro Ministerio de Educación, para salir hacia adelante en nuestra educación este año. Sí se puede. Gracias.